mis amigos hoy les voy a contar un poquito sobre el kusuko ya que pues se presentó la oportunidad de salvar uno y pues es un animal que su hábitat es el bosque tropical también se encuentra en áreas secas pero prefiere más las áreas húmedas vive en cuevas que cava con sus enormes uñas amigos acabamos de sacar un kuzuco que había caído la piscina ahorita y lo vamos a liberar ya lo vamos a dejar ir pero de nuevo va para la piscina mira no lo vamos a ir ya bueno ahí vemos que de seguro anda insolentado el pobrecito porque no puede estaba en el sol a donde vas amiguito déjame sacarte un buen vídeo que te conozcan los amigos de youtube para que si encuentran a otro integrante de tu familia no lo lastime que sepan que que no haces daño solo quieres estar tranquilo vean amigos son animales hermosos cuidenlos que también tienen derecho a vivir estoy tratando de recapturarlo para para llevarlo a un lugar más más tranquilo que se pueda ir porque acá pues aunque está fresco debajo del automóvil pero pero no es el lugar de él y es que anda 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 como como malito porque ha estado toda la mañana en el sol en el en el cemento caliente entonces ahorita vamos a llevarlo ya a un lugar donde donde pueda irse a su lugar preferido amigo eres libre vete vete a tu lugar preferido adiós kuzuquito y y y y y